Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más ay que bien he hecho así, te voy a ir a grabar seguramente que habéis notado que hace unas semanitas que no subo vídeos y vale, es que ha pasado algo o he añadido algo a mi vida que he necesitado unas semanas para encajarlo ya sabéis que tengo un trabajo de 40 horas de todas las semanas tengo los vídeos, el blog, las redes sociales también en gimnasio, amigos, trabajo, amigos, familia y todo eso y Leto evidentemente bueno pues para toda esa mix he metido una cosa más que tengo que usar el tiempo para ello y la verdad es que al principio de estas primeras semanas me ha costado mucho poder lidiar con ello y es que a raíz del vídeo que hice de mamá quiero ser maquilladora estuve pensando y sabía exactamente de dónde quería llegar pero la verdad es que no tenía muy claro cómo llegar qué hacer para llegar a ese punto final que yo quería para mi profesión para mi carrera y pensando, la verdad ahora no sé muy bien cómo llegué a la conclusión pero no sé si fue buscando, no sé muy bien cómo fue encontré lo que yo necesito estudiar para conseguir lo que yo quiero conseguir o sea, sabía el final pero no sabía el puente que necesitaba hacer ya lo sé, así que el rato más los estudios me ha vuelto a poner a estudiar y evidentemente necesitaba encajar tiempo para los estudios ahora mismo simplemente he empezado con un curso bastante intenso la verdad ahí está aquí Leto bastante intenso pero un curso y quería probar para ver qué tal me gustaba si se me daba bien y tal y si se me daba bien esperar que tengo que hacer hueco a Leto por eso está tumbando en todos los sitios Leto ahí no, ven aquí y si me gustaba o se me daba bien pues ya plantearme un grado más superior de estudios o etcétera lo que pueda encajar o lo que vea que más me interesa así que llevo unas semanas hincando el codo y volviendo a mi época de estudios por eso me ha sido imposible totalmente encuadrar para grabar de hecho la semana pasada estuve casi toda la semana fuera no sé si lo visteis en Instagram pero estuve en Cannes así que me fue también imposible poder grabar para antes de irme y durante el tiempo que estuve allí así que por eso se me ha hecho un poquillo largo pero ya estoy aquí de vuelta hoy quiero haceros un maquillaje de primavera de esa primavera que en algún momento vendrá sabéis si viene, sabéis si viene y lo voy a hacer básicamente con productos nuevos el que más voy a utilizar, la marca más que más voy a utilizar es porque se me ha acumulado mucho y tengo que usarla quiero usarla es la marca de Pixi ya sabéis que es una marca que me gusta mucho que la he utilizado mucho antes de que viniera o estuviera de venta en España y que la traía desde Estados Unidos tengo un montón de cositas que me han ido mandando tengo esta cajita que me parece súper cuca que viene con un montón de labiales y con productos de rostro esto evidentemente ahora no los vamos a utilizar porque es un tratamiento, ¿vale? tengo más labiales y más bálsamos tengo esto que me parece súper interesante que es un glow booster que es un iluminador líquido tenemos polvos, tenemos productos de labios lápices y luego tengo este paquetillo que me llegó hace poquito que lo visteis también en mi Instagram este que es de la última colaboración que ha hecho con youtubers Petra, ¿sabéis? Petra es la creadora de Pixi siempre ha estado vamos a llamarlo así como lo burro ha estado siempre confiando en youtubers entonces eso sí me cae lo siento entonces ha hecho diferentes colaboraciones este año por un lado tenemos aquí a Chloe Morello con sus productos de rostro y creo que también es un labial en este lado tenemos a perdón que se cae la luz Willy Hong que es de productos de sombras y de lápiz, de eyeliner y este central es el que más me sorprendió porque no lo sabía es Dulce Candy con una paleta de labios y de sombras y he estado dándome cuenta que hay productos que voy a necesitar en la rutina que no los tengo como un producto de cejas y tal así que tengo aquí al lado mío mi cestita aquella que tanto sorprendió de productos nuevos por utilizar que todavía no he utilizado muchos de ellos así que iré sacando lo que pueda llegar a necesitar pero me he dado cuenta que tenía este pomada de cejas de L'Oreal que compré en Estados Unidos que no llegué a utilizar sin más preámbulo vamos a empezar directamente estoy un poco rayada porque la pantalla el flip este de la pantalla lo tengo a la vuelta pero estoy boca abajo así que no me veo del todo bien que rayada a ver bueno voy a por una base tengo este producto que es un iluminador líquido vamos a ver que textura tiene o que intensidad tiene a ver si lo puedo utilizar solo en el rostro o si lo tengo que mezclar uuuh que bonito creo que lo voy a utilizar solo como primer y es un glow booster así que vamos a aplicar directamente en la piel super liviano como si fuera una una crema de hidratante uuuh me gusta he de decir que todos los productos de Pixi todos estos productos no están en España Pixi ya se vende en España pero han sacado una pequeña elección de productos no están todos me gusta el efecto luminoso que deja en la piel es hidratante wow la mano mirad mi mano wow de base de maquillaje no tengo ninguna así que voy a ver si tengo una cestita alguna base de maquillaje probar esta que es la Lumi Magic de L'Oreal es una base que no había utilizado vale este no sé si será mi tono yo creo que puede ser este es el otro que tengo a lo mejor las mezclo creo que las voy a mezclar no sé los tonos que son ah sí el N4 y el R2 uuuh pues yo creo que el N4 va a ser el que mejor me puede ir voy a por el N4 del tirón es muy liquidita eso me gusta Pro 162 de Burlesque es que ah he oído hablar muchísimo de esta base pero la verdad es que nunca la había probado me apetece dar por eso he elegido esta por me apetece la idea que yo tengo de este maquillaje es algo fresco luminoso con color pero no tiene por qué ser natural seguro que muchos de vosotros me vais a preguntar en los comentarios que os diga que qué es lo que estoy estudiando bueno ya os lo contaré más adelante cuando tenga la en la situación un poco más avanzada y tal y ya os contaré el por qué he decidido estudiar eso cuáles son mis metas y qué tal o qué estoy haciendo me gusta cómo queda es natural pero súper luminosa madre mía sí que he encontrado algo que no estaba en esa bolsa pero está pendiente de de probarlo que es estos nuevos sticks infallible que son sticks de base de maquillaje de iluminador y corrector y creo que venían si no recuerdo mal tonos que podrían servir perfectamente para contornear así que es lo que voy a hacer son estos sticks se llaman infallible long wearing shaping stick entonces hay algunos que son de base de maquillaje con diferentes tonos estos de aquí son los que son de base de maquillaje con esos tonos luego estos dos que son colorete y estos dos que son de iluminador entonces voy a coger el tono más oscuro que tengo que es el 200 vale estas son las bases esa es la cantidad y la textura es súper cremosita se parece mucho a la textura que tiene la base de lancón que os enseñé hace poquito la que es nueva en stick vamos a ello si bueno es mi más o menos es mi tono pero bueno a lo mejor un poquito sí que me ayuda a dar un poquito de definición es un poquito más oscuro que mi piel o sea para como base sería un tono oscuro para mí ya os lo probaré a lo mejor si queréis darme deditos hacia arriba y dejadme en un comentario si queréis que pruebe estos stick como tal individualmente en un vídeo voy a coger de los coloretes el rose nude y a ver qué tal tono es qué bonito es como si fuera un terracota y este es el tono creo que no voy a poder contornear pero a lo mejor dar como si fuera contorneado con colorete vale dar un poquito más de definición lo que es el rostro el colorete como se hacía en los años 80 evidentemente sí bueno por eso también me gusta hacer estos vídeos de haciendo un maquillaje con productos novedades porque literalmente es improvisación y también os puedo enseñar formas de utilizar los productos de diferente manera y como apañaros con los productos que tengáis y no sé no sé lo que no sé realmente me hubiera ido unos días a mediarme en el puente en Madrid voy a coger los polvos que tenía aquí estos de Pixi son los Quick Fix Powder Translucent Setting Powder por los translúcidos no sé yo si me va a gustar mucho porque esto puede manchar la base o sea puede manchar el aplicador y no sé si lo más higiénico posible veis va manchando el aplicador son muy chulos los polvos también son suavecitos pero creo que ¿veis? no y esto es lo que yo creo que voy a usar como los voy a usar no me gusta el esponja porque literalmente plantas la esponja en el producto y aquí por lo menos el pincel lo lavas me gusta como ha quedado la cara súper bonita queda un montón de producto en esta zona súper perfecto o sea mucho producto pero me refiero que no parece que lleva mucha carga está muy chulo me gusta le vamos a aplicar el colorete ya que estamos voy a coger la paleta de de Chloe Chloe Morello coloretes estos son sombras y luego estos son productos de eyeliner o de cejas así que voy a coger el colorete yo creo que voy a mezclar entre estos dos pero no quiero uno tan clarito entre estos dos que son así como un poquito como un peachy y un un burdeitos este es el burdeito es el peachy y el rosita los productos de rostro de pixi me encantan me gustan mucho me parecen que están súper bien de calidad estas paletas esta paleta o estas sombras no las voy a utilizar voy a utilizar las de las de dulce candy porque me llama mucho más la atención estas paletas esta paleta sí que es verdad que no tiene una sola sombra mate todas son sombras irisadas es lo que me estoy dando cuenta ahora mismo esta es la paleta de sombras de creo que son sombras ¿verdad? sweet glow uh pues a lo mejor no son sombras multi-use palette y se usó esto para dar un poco de contorneo es un poco intenso de color pero irisado me refiero mirad wow no menos mal que la he tocado porque me hubiera fastidiado el maquillaje no voy a hacer el swatch de los demás porque son fantásticas nada más tocar estas texturas este se llama boom boom este es tamarindo que es como si fuera como un rosita un poquito como más son marrón como más rosa dorada el siguiente es morenita y es como más peachy súper luminoso ahí se hay los tres se llama piruli pan dulce y estrella piruli este es pan muy luminoso y muy pigmentado los tres veis ahí y ahora los últimos que son los de arriba que son brillante dulce y caramelo este es brillante este es dulce y este es caramelo yo creo que es al revés porque este es más como caramelo este es dulce y este es brillante este tiene que ser entonces estrella no es que no sé muy bien cómo ponen los nombres a veces y estos son los tonos y yo creo que también son súper luminosos total son como todos iluminadores veis súper luminosos todos como para diferentes tipos de pieles así que lo que voy a hacer es darlo como un toque de luminosidad en el rostro y también lo voy a utilizar como sombras pero no como la base final o sea como todo el maquillaje sino como el toque final creo que voy a coger este de aquí el pan dulce que es un poquito luminoso y lo voy a aplicar encima de las pómulos que bonito me gusta me gusta es como sobre una paleta de iluminadores entonces no sé si tengo alguna paletita aquí voy a coger la paleta anterior de Pixi la que era de It's Judy Time que tiene sombras mate para hacer un poquito como el efecto de contorno y tal y luego ya pasaremos vamos a utilizar las de dulce candy para darle más luminosidad tengo aquí un par de brochitas de de Urban Decay que una es la Smokey Crease y la otra es la este vídeo se va a hacer eterno Flat Eyeshadow así que creo que son las dos que voy a utilizar eterno este vídeo voy a tenerme dos horas editando este es uno de ellos que bonito que chulo y que me encanta los pintores voy a coger un tono neutral voy a empezar con una mezcla de estos una mezcla de estos dos si queréis saber cuáles son en la paleta también tengo un vídeo en Youtube aquí en el canal de estas paletas mirad la pigmentación que tienen y bueno el pincel es espectacular el pincel lo súper suave que es de hecho no había probado nunca los pinceles de Urban Decay como tal y este es espectacular espectacular voy a replicarlo como base por todo el ojo esta mezcla bueno bueno que suavidad de pincel por favor voy a ir solamente por el oscuro para intentar darle un poquito más de profundidad la parte más externa bueno 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 es que el pincel es uff ¿cuánto tiempo estaba yo sin utilizar este pincel? ¿qué tenían por aquí? me encantó así que I love it a llevar un poquito este tono también por la línea inferior para que haga un efecto un poco smoky ahora con el pincel limpio simplemente trabajo un poco el corte externo para que de lo más integrado la piel posible corte lo más fluido posible voy a utilizar este de aquí para dar un poquito de profundidad un poquito más brillante en la parte más externa ay si es que yo tenía otra paleta es verdad que en el que en el kit venía otra paleta de ojos voy a mirarla y sé que tenemos sombritas mates y tal tiene un eyeliner creo que es líquido o sea que también vamos a hacer eyeliner y esta paletita esta sí que es let's talk let's talk eyes se llama let's talk eyes ¿por qué me ha salido esa voz? no lo sé entonces ya que estamos ahí voy a darle un toque de este para dar un poco de calidez en la parte más de la banana es que las sombras de Pink sí tienen muy muy buena pigmentación me gustan mucho y ahora lo trabajo no os preocupéis ahora sin producto solamente trabajamos el corte entre que estos productos estas sombras son espectacularmente buenas y el pincel es me está haciendo una verdadera gloria hacer este maquillaje vamos a por este maquillaje esta sombra de aquí que es el más oscuro se llama este que utiliza antes voy a coger el oscuro y el toquecito vamos a ir intensificando en la parte externa como podéis ver tampoco tengo caída de producto sigo con este pincel porque quiero trabajar bien el color en la banana que no quede cortante voy a coger el otro pincel que era de plano y lo primero que voy a hacer va a ser llevar un poquito el marrón un marronado por la línea inferior para darle también calidez un poco ampliamente porque lo quiero aplicar el oscuro y lo voy a llevar suavemente por la parte más externa creo que voy a coger de la paleta glow esta el segundo este de aquí y lo voy a aplicar con el pincelito con todo el párpado móvil y creo que voy a ir por este no estoy muy segura voy a ir por este aunque tiene un poco de demasiado purpurina no me gusta mucho en la zona más del lágrima queda un toque como rosita esta sombra es la que menos me gusta de todas la que textura de textura no me termina voy a ir a por voy a coger creo que es el mejor este es el que utilicé si voy a utilizar el que utilicé en las majillas y voy a darlo un poco por encima vale para que haga también una unión de tono me gusta esta paleta voy a coger el eyeliner pone que hay un felt tip y un cold liner vale o sea que por un lado es un cold que esto lo puedo utilizar no quiero hacerme para la línea del agua pero no quiero hacer ahora y un felt tip aquí es un rotulador así de rotulado una zona es un eyeliner muy 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 buena pigmentación muy negro muy húmedo me gusta la puntita es dura pero no es áspera lo que me deja ves estáis viendo que me deja como trabajar lo frontal pero hay muchas veces que las rotuladores que tienen la puntita tan tan dura tan firme luego son muy ásperas y suena como cuando estás utilizando y esta no pero al lado contrario siempre cojo el rotulador de una forma verdaderamente rara y si siempre lo cojo así este lado ¿por qué? no lo sé vale no me voy a tocar más pues no quiero liar más me gusta este también utilizaré muy a menudo este a ver vamos con las cejas donde está mi producto de L'Oreal creo que venía con un cepillito si no recuerdo mal pero en la cestilla no lo encuentro este es el Brow Stylist Frame and Set de L'Oreal y este es el tono Deep Brunette 215 y es este y sí que está topado así que en algún momento lo usaría L'Oreal esta pomada como tal creo que en España no está creo que no recuerdo la que está es de Paradise ya sabéis que la utilizo mucho la tengo por aquí esta esta me encanta love it pero claro quería probarme una de estas pestañas esta es una es de la marca Esguido y están hechas a mano mirad que bonitas esta y esta sería la 28 creo que vamos a ir por la 22 que es un poquito bueno las cajitas y todas son vamos a ir por la 22 que es un poquito menos intensa no os no os lo visteis en mi Instagram me maticé las mechas porque se me habían quedado muy claras y ahora las tengo con las miel más bonitas voy a ponerme la babydoll de Lisa Logan en la inferior de pestañas sobre todo porque tiene un cepillito muy pequeñín ¿hacia cuánto no me hacía un maquillaje un maquillaje un maquillaje hacia tope? tengo aquí la paleta de labiales y tengo luego un montón de labiales de por probar ahí tengo también un lápiz marrón mira voy a utilizar el lápiz marrón en la línea de agua este que es el Endless Silk Eye Pencil y este es en el tono Bronze Bean este aquí bonito simplemente la línea de agua tengo dos labiales mate y luego tengo varios bálsamos voy a probar los labiales mate y luego usaremos los bálsamos los voy a dejar no estos son los bálsamos estos son los bálsamos estos son los labiales mate este es el primero que se llama Beating Rose que bonito wow super cremoso espectacular el tono y este es Beating Rose estoy super rara con pestañas postizas estoy como como pedazo de algo que llevo ahí el otro es más oscuro pero luego tengo los Chicken Gel y todo esto que no voy a utilizar ahora este sería el tono Rose Natural el color de mi labio perfectamente este es Rose Natural este pegaría perfecto voy a ver si encuentro otro voy a probar los labiales si encuentro otro pongo otro y si no voy a acabar con este porque creo que este pega super bien con el con el maquillaje vale tenemos la paleta también de Candy Luce Candy estos son todos como muy rosas mira este fucsio para el verano voy a coger el rosa para que veáis el tono y la pigmentación pero yo creo que voy a ir a por el otro y este se llama Beso también vamos a ver la pigmentación y la opacidad oye que me esperaba otra cosa tengo la textura del labial que he puesto antes igual pero aquí me acaban de ir sorprender mucho super cómodos mate super especiales no sé si a lo mejor probar este que este me puede ir bastante bien para el maquillaje al final a lo mejor me he ido con este que buena textura que sorpresa no sé me esperaba así como como más sheer con menos pigmentación menos que estuviera peor como que el labial en barra me esperaba que estuviera mejor que estos y que va muy bonito vamos a por este que es o corazón o canela este es canela por el tono a ver este yo creo que estos son mate estos de aquí y este y luego estos son como estos son como cremosos y este es como como si fuera metalizado por el acabado que veo yo aquí en la paletita total y además huele un montón a dulce un poquito más claro que el otro que había dicho que me iba a poner un poco claro no creo que vamos a ir por el tono que os había dicho yo de barra si voy a acabar con un mix o sea tengo el nuevo pero este lo tengo a medias así que voy a usar este el fix mix este se llama el fix in mist no mix pues nada este es el maquillaje que hemos hecho hoy con los productos nuevos casi todos de pixie con algunos de l'oreal he metido algunos de sobre todo l'oreal si creo que y las los pinceles de de bourbon de que y las pestañitas postizas de ejido o ellido o esquido esquido no sé cómo se pronuncia pero también me han gustado me parecen súper naturales potentes pero naturales espero que os haya gustado voy a dejar como siempre abajo la lista de los productos que he utilizado decirme si os ha gustado este vídeo si no qué os gustaría que os haga dejarme comentarios pues eso qué pensáis de los vídeos de este estilo si queréis alguno más particular si queréis que fueran más de técnicas si queréis que haga tags si queréis que haga algo especial dejármelo porque ya sabéis que me encanta escuchar lo que vosotros tenéis que decirme y vosotros dale y te os ha gustado el vídeo y suscribiros para que no os perdáis ninguno de mis vídeos tutoriales ya he vuelto voy a intentar mantener esta rutina de subida de vídeos pero ahora ya sabéis que estoy un poco más que antes espero que os haya gustado como siempre millones de veces por estar una vez más ahí más conmigo ser muy felices y nos vemos en la próxima chao y nos vemos en la próxima